Buenas tardes, en la selección, para Dios suyo, aquí venimos, mucho gusto. Que les sea de utilidad, pues hay que cuidar. Mucho gusto. Gracias. Con el atento escudo. Gracias, gracias, un gusto saludarle. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Un gusto saludarle a todos. Muy bien, qué bueno que ya son nuestros puntos. Y gracias a Dios que se pudo traer la silla para Blancita Estela Juárez. En unos momentos más también haremos la entrevista. Mi amiguita Gonzaliza. De parte de nuestro gobernador, aquí está mi reina. Licenciado Héctor Astudillo Flores. Un fuerte aplauso para recibirlo. Que se escuche de toda la gente de este... Adelante. Registro extemporáneo. Pedimos que pase. Del programa concurrencia. Vamos a... Rubí Capuzano Cruz, de Igualapa. Programa de concurrencia para el municipio de Xochitlahuaca. Le vamos a pedir que pase con... Que Dios lo bendiga siempre y enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Genaro Marroquina para beneficiarios de este programa. Y Neda. Fuerte aplauso también para recibirlo. Gracias. Algunas semanas el huracán Max pegó por la costa chica y causó afectaciones. La presencia de nuestro querido subsecretario de Zagarpa, don Ricardo Aguilar.